Como llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede pedir y la que no puede soporta Mi gente está bien, manning, eso es lo que importa Era pa' la baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories del Bentley Sintieron la precio y ahora están pidiendo thanky Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí, los revivo Dicen que debo favores caros, sí me imagino Si es que men, yo te vi afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Te pegaste a mi VIP, eres un pussy Y si me pillaste